Bueno, hoy voy a hacer otra recomendación de libros y bueno, para mí esto es muy importante porque este hombre que escribió estos libros yo tengo varios referentes también, tal vez que no es tanto ellos, sino lo que transmiten y cómo yo lo implementé, ¿no? me sirvió, me sirvió y me sirve entonces no es la persona, es la sabiduría está bien, parece que estamos separados y bueno, vamos a mencionar a la persona para que puedan comprar el libro claramente pero justamente promueven todo lo contrario es que semos uno Bueno, es Antonio Jorge Larrui puse AJL, igual lo voy a etiquetar y quiero hacer recomendaciones de sus libros invitarlos a que si están en el despertar de la conciencia lo lean porque es una maravilla es una perla y es muy útil es muy útil para vivir desde la plenitud así que, bueno los cuatro libros que tiene es espacio interior, que escribió espacio interior, centramientos vivir sin pensar vivir en plenitud y soltar el yo y los cuatro pueden entrar a antoniojorgelarrui.com ponen libros y ahí está todo el resumen de qué se tratan estos libros igual los invito a ver sus videos de Youtube para que entiendan un poco más porque si recién empiezan este camino además los invito si resuenan a aplicar lo que él dice porque en realidad evidenciamos que es muy útil o yo evidencie que era útil primero porque resoné porque lo veía como sí, yo quiero vivir desde acá y después cuando apliqué lo que él decía con la palabra que en realidad no es palabra porque era toda una experiencia yo lo apliqué en mi experiencia de vida realmente desde ese momento digo en mayor plenitud independientemente de las cosas que pasen que a veces para la mente hay circunstancias heavys como feas y las circunstancias que denominamos buenas es como que es para todo esa es la verdadera espiritualidad ¿no? claramente y algo que también que me gusta de Antonio es que él no promueve solo la contemplación ¿no? como en la meditación pasiva como se promueve a veces no, no él promueve el equilibrio entre la contemplación y la acción porque estamos vivos y tenemos y estamos en movimiento o sea estamos en la forma además de tener un fondo vivir un espíritu vivir un ser como lo queramos llamar entonces él equilibra la pasividad con la actividad y me parece maravilloso para para experimentar bueno espacio interior tiene como subtítulo la aventura de ser uno mismo centramientos tiene como subtítulo invitación a la autenticidad vivir sin pensar vivir en plenitud tiene como subtítulos subtítulos respuestas del alma a preguntas de la vida y acá promueve exacto cuatro herramientas que es meditación actitud positiva reeducación del niño interior y aceptación y por último soltar el yo el verdadero sentido de las relaciones y él explica que a veces nos relacionamos de la forma desde yo estoy acá hablando y ustedes están del otro lado de la pantalla ahí nos estoy separando entonces él dice que en realidad cada relación y esto es lo que yo entendí si lo hacemos desde el fondo desde la presencia en realidad es una experiencia tanto cuando ingerimos el alimento tanto cuando hacemos el amor tanto cuando nos relacionamos con con nuestros hijos bueno yo no tengo hijos pero con amigos con los animales en mi caso que somos uno es la experiencia de la unidad que no existe una relación de yo y tú es una experiencia de unidad de amor entonces soltar el yo se titula bueno para mí es oro vale oro esto es una expresión de la forma hecha desde el fondo desde ese ser y se nota así que por eso de corazón lo comparto y si te resuena acciona y vive la experiencia te mando un abrazo gigante y si te mando un abrazo y si te mando un abrazo y si te mando un abrazo y si te mando un abrazo